Amigos de Facebook, hoy hicimos chocolate mousse, pero como si fuera un pie, y nos quedó muy delicioso. La receta ya la tienen en el canal. Si gustan hacerlo, también les va a quedar bien delicioso. Cuando esté listo para que lo probemos, se los voy a enseñar. So friends from YouTube, today we make like chocolate mousse pie. It's the same recipe for regular chocolate mousse, and it's so delicious, so when it's ready to try, I'll show you. Y hoy los decoramos con Espresso Coffee Bean de chocolate amargo. We decorated with Espresso Bean Star Chocolate. We tried to make like a flower. So now looks so delicious. Yes. It's so delicious. It's so delicious. It's so delicious. It's so delicious. It's 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 delicious. Gracias.